¿Lo pudieron resolver con bastante facilidad o pudiste descansar después del primer cuarto? ¿Qué análisis hacías del encuentro? Bueno, creo que entremos muy bien, entremos concentrados desde el principio al final y el equipo ha trabajado bien, sobre todo en el aspecto defensivo y eso ha facilitado muchos contraataques y hemos explorado bien nuestros tiros exteriores en este partido y bueno, un gran trabajo del equipo ¿Es el punto más importante que tiene? ¿El tiro de tres como equipo? ¿Es lo más importante? No, creo que no es un equipo muy completo, no tiene que jugar dentro y jugar afuera hoy quizá cayó los tiros, los triples, pero bueno, este equipo siempre tiene que mejorar sobre todo en la defensa destruimos nuestro ataque en la defensa ¿Hay alguna diferencia con el Bauru 2016 y con el de Bauru 2015? Bueno, creo que ha cambiado un poco la dinámica, no hay nada para el equipo son los distintos estilos diferentes ahora, bueno, tenemos que mejorar mucho cada día mejorando, estamos más unidos cada día y creen que son dinámicas diferentes, pero bueno, hay que mejorar bastante ¿Qué valor le dan a la Liga de las Américas? Bueno, nosotros en el pasado como campeón es un torneo muy importante para nosotros para crecer como equipo, ¿no? Vamos a trabajar mucho, trabajar bastante partida a partida y vamos a intentar ganar como en el pasado, pero jugamos para ganar Bueno, y la última, un año con Juegos Olímpicos ¿Ya hay un poco de ansiedad? Más allá de que estás pensando seguramente en Bauru ¿Hay un poco de ansiedad de que llegue ese momento? Bueno, sí, ¿no? Siempre que la selección, ¿no? Para mí es un placer siempre empezar la selección pero bueno, nosotros, yo, yo, me parece que hemos focado aquí en la Liga de las Américas pero claro, siempre tenemos un poco importantes en casa, ¿no? Y ojalá por estar ahí y vamos a trabajar para esto Amén